El Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Antequera presenta el programa de actividades que se llevarán a cabo en la ciudad con motivo del Día Internacional de la Mujer, unos actos que se desarrollarán hasta el día 24 de este mes. El programa se inicia con una charla de Rocío Pérez, presidenta de la Asociación para la Promoción de las Mujeres con Discapacidad Luna de Huelva, titulada la imagen social de las mujeres con discapacidad No Somos Ángeles, que será el día 8 de marzo a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del Centro de Servicios Sociales, doctor Pedro de Roja. Tras la charla se inaugurará la exposición fotográfica capacitada a cargo de la fotógrafa Isabel Amerigui, cuyo horario de visita es del 9 al 16 de marzo, de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde. El viernes día 9, la sala de audiovisuales del museo tendrá lugar a las 11 y media de la mañana, una conferencia con el título Acilia Plecusa del Esclavismo a la Élite Municipal, que impartirá el arqueólogo municipal y director del museo, Manuel Romero Pérez, y a continuación se procederá a una visita guiada a la tumba monumental. Sobre la situación, derechos y demás de las mujeres con discapacidad. Esta charla va a ser llevada a cabo por doña Rocío Pérez, que es la presidenta de la Asociación Luna de Huelva. También, en este sentido, y precisamente este año un poco el eje central del inicio de esta charla, y está también precisamente haciendo más hincapié en las mujeres en general, pero en este caso en las que con discapacidad se enfrentan aún más a las dificultades en general, tanto de la vida cotidiana como de la sociedad en general. Y por eso también se va a poner en marcha la exposición Capacitadas. El miércoles 14 se realizará el taller de dependencias emocionales a cargo de la psicóloga Sara Fernández, también en el Salón de Actos del Centro de Servicios Sociales en calle Picadero a las 5 de la tarde. Para el viernes 16 se ha organizado un viaje cultural a Málaga donde se visitará el Museo Tisin y el Museo del Vidrio, con plazas totalmente limitadas. El sábado 17 de marzo tendrá lugar una cena de convivencia en el Hotel Antequera Gol a las 9 de la noche, con servicio gratuito de autobús desde el Coso Viejo y Plaza de Castilla. Y ya el miércoles 21 se realizará un taller de dinamización asociativa titulado Participar no te da igual, te da la igualdad, a cargo de Emilia Baena Capilla, presidenta de la Asociación AIGU en el Salón de Actos del Centro de Servicios Sociales. Y finalmente el sábado 24 habrá una obra de teatro representada por la compañía Teatro Escena con la obra La Mala Estrella. El Ministerio Sociales de Otto Pedro de Rojas va a estar para la posibilidad de visitarlo a todas aquellas personas que sí lo deseen, desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde. ¿De acuerdo? Y la charla que hemos dicho y concretamente la inauguración de la exposición tendrá lugar, como hemos dicho, el jueves 10, 8, pero va a ser a las 6 de la tarde. ¿Vale? Para permitir de alguna forma mayor acceso, difusión y demás. El día 8, a las 6 de la tarde, se hará la charla y se inaugurará la exposición capacitada que os hemos comentado. También el día 8 se ha podido contar con el acceso a la visita al Museo Municipal de forma gratuita, para que en distintas tandas, con su guía y demás, se pueda hacer esa visita de forma gratuita y, de alguna forma, acceder y facilitar y dar la posibilidad de que todavía más personas puedan tener acceso a las nuevas instalaciones del Museo Municipal que pensamos que merecen la pena.